del Estado de México. Para dar inicio a la sesión permanente del día de la jornada electoral, pido al señor secretario proceda conforme al proyecto de orden del día que se ha circulado. Buenos días a todos. Procedo a pasar lista de presentes. Consejero Presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. Presente. Integrantes del Consejo General, doctora María Guadalupe González Jordán. Presente, buenos días. Maestro Saúl Mandujano Rubio. Buenos días, presente. Licenciado Miguel Ángel García Hernández. Buenos días, presente. Doctor Gabriel Corona Armenta. Presente. Maestra Natalia Pérez Hernández. Presente, buenos días. Maestra Palmira Tapia Palacios. Presente, buenos días. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. Presente, buenos días. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Eduardo Bernal Martínez. Buenos días, señor secretario. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Javier Rivera Escalona. Buenos días, presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Esteban Fernández Cruz. Buenos días, presente. Por el Partido del Trabajo, licenciado Joel Cruz Canseco. Buenos días, presente. Por Movimiento Ciudadano, licenciado César Severiano González Martínez. Muy buen día para todos. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Efraín Ortiz Álvarez. Presente, secretario, buenos días. Por Morena, Luis Daniel Serrano Palacios. Presente, buenos días. Por el Partido Humanista, licenciado Francisco Nava Manríquez. Buenos días, presente. Por Encuentro Social, Carlos Lóman Delgado. Presente, buenos días a todos. Y por Futuro Democrático, Alma Pineda Miranda. Presente, buenos días. Y el de la voz, Javier López Corral, presente. Señor presidente, le informo que están presentes las consejeras, consejeros, y contamos con la presencia de los 11 representantes de partido político legalmente acreditados ante este órgano, por lo que existe el quórum, le informo que existe el quórum legal para llevar a cabo esta sesión permanente del Día de la Jópa Electoral. Gracias, señor secretario. Una vez establecida la existencia del quórum legal necesario, le pido proceda conforme al proyecto de orden del día que hemos propuesto. El siguiente punto del orden del día, señor consejero presidente, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene lo siguiente. Uno, lista de presentes y declaración de quórum legal. Dos, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tres, declaración de instalación de la sesión permanente. Cuatro, intervención de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Cinco, mensaje del consejero presidente del Consejo General en el marco de la jornada electoral. Seis, informe de la Secretaría Ejecutiva respecto de la etapa de preparación de la elección. Siete, desarrollo de la sesión permanente. Y ocho, declaratoria de clausura de la sesión. ¿Sería cuándo? Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del consejo, está a consideración de ustedes el proyecto de orden del día. Una de las observaciones. Pido al señor secretario consulte sobre su eventual aprobación, por favor. Consultaría a las consejeras y consejeros si están por aprobar el orden del día en los términos en que se les ha dado a conocer, pidiéndoles que si es así lo manifiesten levantando las manos. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. Es el número tres, señor consejero presidente, y corresponde a la declaración de instalación de la sesión permanente. Bien, siendo las ocho horas con ocho minutos del domingo 7 de junio de 2015, este consejo general del Instituto Electoral del Estado de México se declara en sesión permanente a fin de dar seguimiento al desarrollo de la jornada electoral. Muchísimas gracias. Pido al señor secretario proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto, señor consejero presidente, es el número cuatro, y corresponde a la intervención de los integrantes del consejo general del Instituto Electoral del Estado de México. Gracias. En este punto del orden del día, tiene el uso de la palabra la consejera electoral, doctora María Guadalupe González Cordán. Por favor, doctora. Gracias, presidente. Muy buenos días. Saludo con aprecio a mis compañeras y compañeros consejeros electorales, así como al señor secretario ejecutivo y a las y los representantes de los partidos políticos. A una deferencia especial, a nuestras distinguidas y distinguidos invitados especiales, a todos aquellos que nos invitan de diversas latitudes. Comporta con la ciudadanía su sentir democrático en este día tan trascendente, en la historia del Estado de México y del país. En estos momentos está aconteciendo la celebración de los comicios locales y federales, en donde estoy segura que la ciudadanía mostrará y desbordará un gran espíritu participativo, que además dará legitimación a las elecciones y a la democracia, puesto que a través del sufragio libre, secreto, pero además debidamente informado y razonado, estaremos eligiendo a nuestros gobernantes. Las elecciones constituyen, prima facie, el instrumento clave de la designación de gobernantes. Por ello, no sería posible sin la participación de actores políticos y fundamentalmente de la ciudadanía, elemento central de la competencia democrática, pues debe manifestar abiertamente su voluntad a través de la emisión del sufragio responsable, valorando correctamente la oferta política que presenta cada partido político o candidato independiente. La democracia de nuestro tiempo es inevitablemente una competencia compleja y a la vez exigente. Lo es, entre otras razones, por la pluralidad de intereses y perspectivas que como toda competencia adquiere su sentido y vitalidad en función de la victoria o de la derrota. La victoria representa un gran estadio, sin embargo, la derrota no implica la pérdida de la competencia, sino que resulta ser el verbo del enunciado democrático. Ello es así porque la democracia se construye a partir de la competencia leal y honorable, en la que todos ganamos, actores políticos, autoridades electorales, pero sobre todo los ciudadanos, que veremos materializado un gran anhelo popular, haber elegido responsablemente a nuestros representantes para que nos gobiernen. Más allá de los proyectos políticos de los partidos impulsan, está la verdad incuestionable de que la democracia es el espacio idóneo y su condición de posibilidad. De ahí que, sin temor a equivocarme, puedo afirmar que el dilema político a superar nos ofrece dos caminos. Uno, el correcto que es la democracia plural, y el otro, que nadie deseamos, que es la ingobernabilidad. En el Estado de México, 11 partidos políticos y 10 candidatos independientes están en competencia. Representan un gran abanico de opciones de dónde elegir. Son una oportunidad de aprendizaje y enriquecimiento en lo individual y en lo colectivo. El breve tramo que hemos andado en este proceso electoral rebosa de lecciones importantes. La democracia nos hermana con la cooperación, pero también en la competencia. En la cooperación porque hemos y nos hace conscientes de nuestra interdependencia y de la corresponsabilidad en su preservación y fortalecimiento. En la competencia porque ha aprobado ser la mejor invención para resolver los conflictos de la convivencia social. La virtud de la democracia es que los partidos políticos dejan de ser enemigos para convertirse en competidores. Tanto la victoria como la derrota son meros episodios de una competencia que no termina en un momento. Simplemente concluye con un capítulo de la contienda. El vencedor o el perdedor de hoy no necesariamente lo será en el futuro inmediato. He aquí la condición que fortalece la corresponsabilidad de todas las partes. Los partidos son responsables de la oferta que hacen a los ciudadanos. Y cuando es el caso, de aceptar la derrota. Esta circunstancia pone a prueba su convicción democrática. La reciente reforma político-electoral constituye también una búsqueda para el perfeccionamiento de la democracia. Que traza un nuevo esquema, con el objeto claro y preciso de hacer de nuestras elecciones procesos transparentes, justos, equitativos y participativos. Observando los principios fundamentales para la vida democrática, dentro de un marco de legalidad plena. Ello ha implicado enfrentar numerosos desafíos. Pero sin lugar a dudas, no es vano el esfuerzo, pues tenemos la firme convicción de alcanzar la democracia en su forma más real y asequible. Este órgano electoral es el garante de los derechos políticos de los ciudadanos. Tiene la obligación de velar por el ejercicio democrático, sea pulcro y en paz. Pero solo los actores políticos pueden hacer que la democracia no se convierta en un concepto incomprensible. Sino que en efecto, sea el medio idóneo para que se desarrolle. Ciudadanos mexiquenses, los invito a emitir su voto. Que no lo anulen. Hagan efectivo este derecho. Que es también una obligación. Porque nadie que observe impasiblemente lo que sucede puede criticar o exigir un resultado que él mismo no es artífice. Hagamos historia. Dejemos una herencia cívica a nuestros hijos. La de la cultura democrática. Para que en su momento, cuando sean actores políticos, tengan la convicción de que a través de su voluntad política, alcanzarán grandes libertades. Entonces, todos hemos y tenemos un compromiso con ello. Y ninguno es más importante que otro. Estoy convencida que esa es la única forma de lograr una sociedad justa, pacífica, libre y consolidada en el estado democrático y de derecho que todos anhelamos tener. Hagamos votos porque los electores del Estado de México y del país hagan suya esta fiesta cívica y acudan a ejercer su derecho. Les deseo el mejor de los éxitos y mucha suerte a los protagonistas de la justa democrática. Quiero concluir con una reflexión personal, que espero se acuñe como una frase propia de la democracia competitiva y participativa. En una democracia donde impera el respeto entre los actores políticos y haya una amplia y plural competencia en la que no se vean como enemigos, sino como antagonistas, ganaremos todos. Muchas gracias. Gracias a usted, consejera. Tiene ahora el uso de la palabra el consejero electoral, maestro Saúl Mandujano Rubio. Muy buenos días, consejero presidente, a los integrantes de este consejo general. Muy buenos días y que tengan una excelente jornada electoral. A los invitados especiales que nos acompañan, gracias por su presencia. Como autoridad imparcial, le corresponde al Instituto Electoral del Estado de México una condición sine qua non para el juego democrático en la entidad. Ello supone que debe actuar de manera atenta y vigilante cuando sea necesario, pero de forma discreta y respetuosa de la política con la su intervención, no es indispensable. Una institución que se conduzca sin excesos ni defectos, que no sobreactúe, que no tenga protagonismos innecesarios. Así lo ha sido a lo largo de ocho meses que lleva este proceso electoral. En el YEM se apuesta a construir una relación bien aceitada con los distintos actores políticos, en un esquema de cooperación e interacción respetuoso, que permite inyectar plena confianza y certidumbre a las elecciones locales, garantizando la diversidad social, cultural y política que caracteriza a nuestro Estado. Se trata de un diálogo permanente que ha permitido sobrellevar de modo adecuado y correcto una elección concurrente y la construcción de un sistema nacional electoral a partir de una legislación imprecisa y omisa. Por ese motivo, no es cosa menor destacar la trascendencia de que un Consejo General permita hacer un espacio para el debate político, que sintetice el esfuerzo y la creatividad de un diseño institucional incluyente. Justo por esa razón, la intervención de los partidos políticos, tanto en este órgano de dirección como en las diferentes comisiones del Instituto, no es sólo una buena señal de voluntad política. Su presencia y participación es fundamental para dotar de legitimidad y certeza a los presos electorales. Sólo a partir del consenso y la negociación, se ha conseguido resolver temas controvertidos de una elección concurrente. Así ocurrió cuando se atendió el acceso a la red y la televisión en un periodo único durante las pre-campañas electorales, cuando se discutió la votación de los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla, cuando se aprobó el convenio de coordinación con el INE y sus anexos técnico y financiero, pero de manera muy particular, cuando se aprobaron los lineamientos para registro de candidatos y se abordó la paridad de género vertical y horizontal en las elecciones de diputados y de los ayuntamientos. Dado que el proceso electoral es uno de los pocos elementos que pueden propiciar la participación amplia de la sociedad mexicana, que representa una oportunidad para discutir y decidir el país que esperamos y queremos ser. Uno de los principales trabajos de la autoridad electoral es generar los acuerdos en torno a cada eslabón de la elección. Lograr la credibilidad de la contienda y la legitimidad de los resultados requiere del consentimiento de los partidos sobre las principales decisiones. Sólo de esa manera, la autoridad puede avanzar con la fortaleza que se requiere. Sinónimo de pluralidad, la participación de los partidos representa un reconocimiento de que la organización del proceso electoral se está realizando con base en la ley. Si los partidos son los principales beneficiarios del sistema electoral, necesitan de una autoridad fortalecida que permita la sustitución pacífica y legítima de los gobiernos encabezados por ellos mismos. Llegamos así al día más trascendente de todo el proceso, pues en la jornada electoral, mediante el sufragio, se hace efectiva la representación del pueblo en los órganos del Estado. El voto representa el mecanismo de participación política por excelencia, tal vez el único medio con el que cuentan los ciudadanos para ejercer el control sobre las élites políticas. Más allá de un ritual o de una fiesta, la jornada electoral en un régimen democrático resume el interés por los asuntos políticos en una comunidad. Sobre la importancia del voto, se han construido argumentos muy diversos. Me quedo con el que destaca que en una democracia verdadera, la participación ciudadana es la mejor señal de su buen funcionamiento, pues la legitimidad de un liderazgo y la salud del proceso democrático dependen de la participación informada y activa del electorado. Todos los individuos tienen un potencial moral y reflexivo que puede ser utilizado para participar en un foro deliberativo y compartir la responsabilidad que deviene de la soberanía de una sociedad de la que son miembros. A través del ejercicio del sufragio, el ciudadano aprende a desarrollar un mejor entendimiento de las necesidades y los reclamos sociales. De ahí que la jornada electoral represente una alternativa de convivencia adecuada precisamente para construir ciudadanía. Puede ser que el elector vote con base en consideraciones de corto plazo, más que como resultado de su interés político o cívico. Tal vez lo haga a partir de su percepción sobre el sistema político y el respeto al sufragio. Quizás se apoye en la identidad partidista o en menor medida en la confianza del efecto positivo que el voto tiene en las autoridades electas. De cualquier manera, si el voto es la forma más elemental de participación política en una democracia, si es la más sencilla y la de menor costo para el ciudadano común, hago votos para que la participación del electorado se manifieste intensamente en las urnas este 7 de junio. Desexternar mi reconocimiento al personal del Instituto Electoral del Estado de México, su estructura operativa, ya sea en el órgano central, en los órganos desconcentrados, sigue siendo la columna vertebral de esta autoridad. Su trabajo decidido y comprometido es elemento vital para llevar el proceso electoral a buen término. Quiero concluir mi intervención con una frase de Juan Jacobo Rousseau. Al menos el día de la jornada electoral, el pueblo se gobierna a sí mismo. Gracias, consejero. Tiene ahora el uso de la palabra el señor consejero electoral, licenciado Miguel Ángel García Hernández. Gracias, presidente. Buenos días, estimados integrantes del Consejo General, directores, jefes de unidad, servidores públicos electorales, señores invitados especiales, medios de comunicación que nos acompañan, público general. El día de hoy estamos reunidos para ser parte de la celebración y desarrollo de las elecciones en el Estado de México, mediante las cuales las y los mexiquenses elegiremos a nuestros diputados, federales, locales y miembros de los ayuntamientos. En este sentido, quiero precisar que la organización de estas elecciones ha sido inédita, pues se ha requerido una estrecha colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México. Para llegar a este día, se generó un arduo trabajo durante el periodo de preparación de la elección, en donde se tuvo evidencia del profesionalismo y dedicación de los servidores electorales que forman parte de este Instituto Electoral. Hablo del profesionalismo, porque en el IEM hemos sabido adaptarnos a las nuevas reglas electorales, mismas que derivan de una reforma en la materia que busca el fortalecimiento del sistema democrático de México. Yo creo que todas las instituciones deben reinventarse y adaptarse a las necesidades sociales de la época, en la que coexisten. Por ello, nuestro marco legal en materia electoral dispone de una nueva manera de vigorizar la democracia. Al respecto, comparto con ustedes una frase de Teodoro Roosevelt, que versa, una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia. Por eso, en el tenor de este progreso democrático, la reforma electoral del 2014 se supone, entre otros aspectos, la participación de ciudadanos postulados como candidatos independientes que contienen para cargos de elección popular. Esta innovación se ve reflejada en el Estado de México con el registro de dos fórmulas de mayoría relativa para diputados locales a la 59ª legislatura estatal y de ocho planillas de candidatos a miembros de los ayuntamientos. Estos son ejemplos de ciudadanos que sin necesidad de militar en una fuerza política acceden a una candidatura. Avalados por más ciudadanos que comparten su causa y que conocen su trayectoria. Además de las candidaturas independientes, destaca el tema de la paridad de género que permite a las mujeres obtener mayores oportunidades de alcanzar espacios en la toma de decisiones, coayudando a la igualdad y equidad en la integración de los órganos de gobierno en la entidad. Es importante señalar que esta reforma también ha generado opiniones erróneas, al decir que se establece una subordinación de los organismos públicos locales electorales hacia el Instituto Nacional Electoral. En realidad, la reforma supone una estrecha coordinación y vinculación con los órganos centrales del INE, pero también con las juntas locales, en nuestro caso particular, con la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de México. En pleno desarrollo de la jornada electoral, destaco que el Estado de México sigue siendo un referente a nivel nacional y las cifras respaldan este dicho, pues en nuestra entidad se instalarán 18.181 casillas, de las cuales los mexiquenses podrán ejercer su derecho a voto para obtener a sus representantes legislativos y autoridades municipales. Además, tenemos una lista nominal de 11.025.126 ciudadanos aptos para asumir su responsabilidad de decidir el rumbo que quieren para nuestro Estado y sus municipios. Todo ello se debe a que el Estado de México tiene una población de 15.175.862 habitantes, cifra que es cercana a la suma de la población total de 11 entidades federativas como Tabasco, Querétaro, Morelos, Durango, Zacatecas, Quintana Roo, Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, Campeche y Baja California Sur. Lo anterior, sumado a la experiencia y profesionalismo de nuestros servidores electorales, da muestra de que este órgano electoral asume un compromiso real con la democracia y la organización de procesos electorales confiables, transparentes y exitosos. Para hacer frente al reto de estas elecciones concurrentes, bajo las nuevas reglas electorales, se integró un consejo electoral capaz de estar a la altura de las complejidades que se presentaron. En esta integración, están consejeros electorales semanados de un proceso de selección innovador, transparente y confiable que aseguró la composición de un equipo multidisciplinario y con trayectorias distintas, que complementan y enriquecen las discusiones, fortaleciendo las decisiones semanadas del órgano máximo de dirección. Mi reconocimiento para ustedes, compañeros consejeros. A estos consejeros se suman los representantes de los partidos políticos, quienes con su determinación y experiencia dan muestra de su lucha política, toda vez que colocan sobre la mesa asuntos de relevancia que dan origen a debates de altura sobre temas electorales. Mi reconocimiento también para ustedes, señores representantes. En este tenor, vale la pena hacer una merecida mención al trabajo que desde la Secretaría Ejecutiva de este instituto se ha emprendido para dar un puntual seguimiento a las actividades encaminadas a la adecuada organización del presente proceso electoral. Gracias por su invaluable labor, se la debo al señor Secretario Ejecutivo con todo su equipo de trabajo. La celebración de estas elecciones no sería posible sin la dedicación y entrega de todo el personal operativo del instituto, además de la integración de 125 juntas y consejos municipales, así como de 45 distritales, en las que colaboran 1.020 consejeros ciudadanos y 510 vocales, quienes cuentan con un vasto conocimiento en materia electoral, mismo que ponen al servicio de este instituto y de los mexiquenses, generando las condiciones necesarias para que la ciudadanía salga a expresar su voluntad en las urnas. Estimados miembros del Consejo General, todos los esfuerzos que aquí se han generado abonan al fortalecimiento de la democracia y al reforzamiento de la confianza de las instituciones electorales del Estado de México. Ya lo decía la filósofa y catedrática española Victoria Camps, la democracia necesita una virtud, la confianza, sin su construcción no puede haber una auténtica democracia y en ese ánimo quiero exhortar a los ciudadanos mexiquenses a que salgan a votar, que tomen en sus manos la responsabilidad de decidir el rumbo que quieren para su comunidad, su municipio y el Estado, a los partidos políticos a conducirse con rectitud en esta jornada electoral y a velar por la paz y la armonía en esta justa electoral. Reitero, invito a la población en general a fortalecer nuestro sistema democrático con su participación. La mejor manera de cambiar nuestra realidad es a través de la participación ciudadana. Seamos agentes de cambio, comencemos votando. Decía el poeta y premio Nobel mexicano, Octavio Paz, que para que una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos. aprovechemos el momento y la oportunidad de ser parte de un país democrático en el que hoy se desarrollan elecciones competidas para tener las mejores oportunidades de vida y de progreso. Finalmente, los invito a que hagamos que nuestro voto cuente, participemos, seamos agentes de cambio, pero sobre todo recordemos que la participación ciudadana no se agota en las últimas. Muchas gracias. Gracias a usted, consejero. Tiene ahora el uso de la palabra del señor consejero electoral, doctor Gabriel Corona Armenta. Gracias, consejero presidente. Buenos días a usted, a las señoras y señores consejeros, al señor secretario ejecutivo, a las señoras y señores representantes de los partidos políticos, invitados especiales y asistentes en general a esta sesión permanente del día de la jornada electoral del proceso electoral 2014-2015 para renovar diputados locales y miembros de los ayuntamientos del Estado de México. Hoy inicia una jornada electoral crucial en la historia del Estado de México. Se pone a prueba el nuevo sistema electoral producto de la reforma política electoral del año pasado. Se ponen a prueba las funciones electorales asumidas por nuestro instituto y las compartidas con el Instituto Nacional Electoral. Este domingo 7 de junio, más de 11 millones de ciudadanas y ciudadanos de la entidad están convocados a participar en una elección concurrente donde se elegirán a diputados del Congreso local y de los ayuntamientos así como a diputados federales. La jornada electoral en el Estado de México tiene enfrente varios desafíos. El primero es la apertura de las más de 18 mil casillas y 69 especiales, casillas únicas y 69 especiales de la entidad donde más de 109 mil ciudadanos designados como funcionarios de mesa directiva de casilla estarán en posibilidades de recibir el voto potencialmente de más de 11 millones de electores. Sin embargo, el desafío más grande para este Consejo General es asegurar que la jornada electoral se desarrolle en paz y que los resultados de este día sean la expresión genuina de la voluntad popular. Para esto se necesita que los actores políticos y las instituciones del Estado contribuyan a que el clima de la jornada electoral sea pacífico a pesar de las diferencias políticas. Expreso mi confianza en que ningún acto violento empañe este ejercicio democrático. No podemos permitir que la participación electoral sea un acto peligroso para candidatos y electores. El Estado en su conjunto debe garantizar que la emisión del sufragio ciudadano se haga en paz. La violencia nunca debe estar por encima de la política. El Consejo General de este instituto en el marco de sus atribuciones ha realizado diversas acciones para garantizar a los ciudadanos el clima de paz en el que puedan votar libremente. Esta es una condición indispensable y un instrumento para construir los consensos a los que no podemos renunciar. Desde aquí reitero el exhorto que en días anteriores este órgano de dirección hizo a las autoridades competentes para garantizar que los ciudadanos puedan emitir su voto con libertad y sin presión alguna. Conviene recordar que votar es la forma más efectiva de consolidar los avances democráticos del país. El voto libre y secreto es uno de los derechos fundamentales de nuestra democracia. Por medio de ese sencillo acto de depositar el voto en la urna los ciudadanos decidimos quién nos representa o gobierna y con qué proyecto político. El sufragio tiene un gran valor porque el poder político solamente es legítimo cuando emana del voto libre y secreto de los ciudadanos. Por ello es muy importante rechazar cualquier intento de compra o coacción del voto. Nadie tiene derecho a ordenar a otro por quien votar mucho menos a violar la secrecía del sufragio. La compra y la coacción del voto son acciones reprobables desde cualquier punto de vista porque pervierten el sistema democrático. Las democracias son sólidas en la medida en que expresan la libre voluntad popular. Si ésta se desvirtúa por el poder del dinero entonces sus bases se debilitan y su legitimidad disminuye. El electorado ya no debe ser visto como un mercado político en donde el voto puede comprarse. Hay que verlo como un conjunto social receptor de propuestas políticas incluyentes que den respuesta a sus necesidades y aspiraciones como el destinatario de soluciones que le permitan construir un futuro mejor. Este 7 de julio la participación de los ciudadanos será determinante para construir ese futuro. Sin el ejercicio de ese derecho y esa obligación ninguna democracia puede estar completa porque es la base sobre la cual se construye y descansa. Por esta razón las autoridades los partidos políticos y los candidatos tenemos la obligación de hacer de la jornada electoral una auténtica fiesta cívica. No defraudemos a los mexiquenses que esperan hacer de las elecciones el instrumento fundamental para conseguir un Estado de México y un país más justo, más equitativo y más democrático. Muchas gracias. Gracias a usted consejero Corona. Tiene ahora el uso de la palabra la consejera electoral maestra Natalia Pérez Hernández. Gracias consejero presidente. Ciudadanas y ciudadanos del Estado de México servidores públicos electorales asistentes a esta sesión de consejo general compañeras y compañeros consejeros electorales representantes de los partidos políticos señor secretario ejecutivo señor presidente del consejo general la gobernabilidad democrática requiere de la construcción de gobiernos a través de elecciones periódicas como condición básica. Hoy los mexiquenses estaremos fortaleciendo nuestra institucionalidad democrática que es el camino que hemos elegido desde hace varios años. Antes que nada quiero hacer un merecido reconocimiento a cada una de las y los servidores electorales que elaboran en todos los municipios y distritos del Estado de México así como en los órganos centrales que han dejado parte de sí mismos en este proceso electoral. Soy muy consciente de que sacrificaron momentos importantes con sus familias que por meses olvidaron las horas de sueño requeridas y quisieron a un lado las actividades que como seres humanos alimentan el espíritu. Quiero expresar que me siento agradecida de pertenecer a este extraordinario grupo de ciudadanos comprometidos con la democracia y que desde varios espacios tenemos la fortuna de aportar a la fortaleza institucional del IEM. Reconozco y valoro el trabajo de los 11 partidos políticos acreditados ante este consejo para que el proceso que nos ocupa haya llegado a su etapa más relevante la jornada electoral. Todas las expresiones políticas aquí representadas son fundamentales para el éxito de este día no únicamente por lo que la competencia partidaria implica sino por su contribución al fortalecimiento institucional. El valor cívico se refleja hoy en todos los rincones de nuestra entidad. Quienes acudan a votar se encontrarán en las casillas con sus vecinos, amigos e incluso familiares lo que termina de imprimir el sello ciudadano de la elección. Sin los ciudadanos que ejercen de manera comprometida como funcionarios de mesa directiva de casilla esta elección no sería posible. Ellos son la imagen ante la ciudadanía de este esfuerzo colectivo. Por ello el compromiso es fundamental porque sin su aceptación para formar parte de esta responsabilidad ciudadana no podríamos tener ni votos ni paquetes ni ganadores. En esta ocasión no únicamente este nuevo modelo electoral es novedad sino también distintas figuras que lo hacen un tanto más complejo pero cada vez más sólido. La casilla única es tal vez el aspecto que la ciudadanía identificará como uno de los mayores íconos de esta reforma electoral. este esfuerzo implica responsabilidades compartidas en el contexto de la capacitación a los funcionarios y su trabajo en la mesa directiva pero también la voluntad de colaboración entre instituciones electorales. Otro elemento a considerar en esta gama de novedades son las candidaturas independientes. Como producto de las necesidades ciudadanas de representación se abre la posibilidad a que ciudadanos compitan en una elección fuera del contexto de los partidos políticos. Los candidatos independientes muestran el arrojo y compromiso de ciudadanos que a pesar de las complejidades del modelo buscan representar opciones distintas para los votantes. Hoy celebramos una festividad democrática y decidimos el futuro de nuestra entidad. Nuestra cultura cívica se ha forjado en un contexto de alta competencia política. Pocas entidades en el país pueden referir lo que los mexiquenses hemos construido a lo largo de los años pues nos hemos acostumbrado a la competencia y la alternancia pero también a ejercerlas en un contexto de paz y armonía social. La democracia exige de la participación individual y reflexiva de las personas pero también su organización para el fortalecimiento de la discusión política. Su participación ciudadana sin la participación ciudadana la democracia no puede fortalecerse ni generar los frutos que se esperan de ella. Por esto es responsabilidad de todas y todos votar. La democracia es un ejercicio colectivo en el que la individualidad se expresa en su máximo potencial. El voto individual nos permite a cada persona contribuir con nuestra comunidad para el fortalecimiento de las decisiones que nos afectan cotidianamente. El IEM ha construido lo necesario para cumplir con las exigencias ciudadanas y los fines planteados en la ley. Nuestro compromiso es hacerlo en apego a la legalidad de manera imparcial y con profesionalismo. Las y los mexiquenses pueden tener la certeza de que el resultado de este proceso estará acorde con los principios de legalidad y democracia. La máxima publicidad que ahora asumimos como principio es fundamental para que los ciudadanos puedan conocer todo el proceso electoral y cualquier cuestionamiento que tengan se ha resuelto por los mecanismos establecidos. Vayamos a disfrutar de esta fiesta cívica y a ejercer el voto libre y secreto que consolide a nuestra democracia y define el rumbo de nuestra entidad para los años venideros. Compartamos nuestro entusiasmo con otros mexiquenses para impulsar este evento democrático. Muchas gracias. Gracias a usted, consejera. Tiene ahora el uso de la palabra la consejera electoral, maestra Palmira Tapia Palacios. Gracias, presidente. Consejeros y consejeras electorales, secretario ejecutivo, representantes de partidos políticos, medios de comunicación, representantes de las diferentes instancias de gobierno, invitados especiales, servidores electorales, ciudadanos del Estado de México, a todos los que nos acompañan. Buenos días nuevamente. El día de hoy, los mexiquenses tenemos la oportunidad de elegir a las personas que integrarán los 125 ayuntamientos del Estado de México y a los 75 diputados locales. La jornada electoral se celebra bajo nuevas reglas derivadas de la reforma político-electoral aprobadas el año pasado. La reforma de 2014 incluyó modificaciones importantes en la normatividad nacional y local. Lo anterior significó la homologación de procedimientos y mecanismos con el objetivo de estandarizar los procesos en la organización de todas las elecciones locales, además de aumentar la calidad de las acciones llevadas a cabo por los organismos electorales. Para reforzar este proceso, destaca la inclusión de los principios de independencia y de máxima publicidad para dotar de mayor transparencia a las acciones del instituto. En la organización de la jornada electoral, la comisión de organización que tuve el honor de presidir con el consenso de consejeros integrantes y aportes de los representantes de partidos, logró aprobar diversos instrumentos normativos con el objetivo de dar certeza a diversos procedimientos en la preparación de la elección para el día de la jornada electoral y posterior a esta. Entre otros instrumentos normativos, destacan los siguientes. Un reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales, el diseño y catálogos de la documentación y material electoral, un procedimiento de supervisión para la impresión y producción de la documentación y material electoral, lineamientos para la impresión de la documentación electoral, lineamientos para la instalación, verificación, operación y funcionamiento de las áreas de resguardo de documentación electoral y de las áreas de depósito de materiales electorales, lineamientos para la verificación de medidas de seguridad en la documentación electoral, lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo distrital y municipal, así como tres simulacros para el manejo del programa de resultados preliminares. El PREP es una herramienta para conocer de manera veraz y oportuna los resultados preliminares de las elecciones con datos obtenidos de las actas de cómputo llenada por los funcionarios de casilla. Para la operación de este programa, el IEM capacitó a 1,112 funcionarios. La digitalización de todas las actas de escrutinio y cómputo será un reto para este instituto. En esta elección, los candidatos independientes por primera vez participarán en la contienda electoral. Se registraron 64 aspirantes a los cargos de elección de ayuntamientos y diputados locales, de los cuales 10 ciudadanos lograron la calidad de candidatos independientes. La inclusión del principio de paridad a nivel constitucional significa un avance en la calidad de la democracia en nuestro Estado y a nivel nacional. Este principio se vio rebustecido por las sentencias emitidas por varias salas de nuestro país y elevado a jurisprudencia por el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral que establecen que será obligatorio el principio de paridad no sólo en la conformación de las planillas de los ayuntamientos, sino que éstas deberán estar encabezadas en un 50% por miembros de un mismo género. Esto es, habrá la mitad de candidatas a presidentas municipales en todo el país a partir de 2016. Invito a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto. Hoy contamos con una ciudadanía crítica que se informa y propone, se moviliza y exige. Por estas razones creo que votar es una obligación ciudadana y un medio para cambiar a nuestra sociedad. Es a través de acciones como esta que escogemos a los representantes que estarán tomando las decisiones que afectarán el rumbo de nuestra comunidad. Fortalezcamos nuestra democracia y construyamos un mejor futuro. Es tiempo de que los mexiquenses vivamos plenamente este ejercicio democrático y emitamos un voto libre e informado y con ello contribuir a la construcción de un mejor Estado de México. Muchas gracias. Gracias a usted, consejera. Corresponde el uso de la palabra ahora a la señora representante del Partido Futuro Democrático. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de partidos, medios de comunicación, invitados, muy buenos días a todos. Con su permiso, me permito también reconocer a todos los que trabajan dentro de este Instituto Electoral que pusieron todo su esfuerzo para que este día llegara en todos los ámbitos. Me permito invitar a todas las fuerzas políticas del Estado de México a conducirnos con respeto a la legalidad. Hoy es un día de fiesta para la democracia que, como decía un gran constitucionalista mexicano, la democracia reside en el pueblo, un pueblo libre, sin ataduras, ni de pensamiento, ni de sufragio, motivo por lo cual Futuro Democrático no quiere un voto al margen de la ley. Los votos se ganan y hoy gana el Estado de México. Muchas gracias. Gracias a usted, señora representante. Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante del Partido de Encuentro Social. Muy buenos días a todos. Parecería obvio, pero creo que voy a ser expreso por más que quisiera hacer un reconocimiento en general a la sociedad, iniciar primeramente por el instituto, porque de alguna manera si no fuera por los seres humanos que lo integran, tanto a nivel directivo como a nivel operativo, las normas estarían ahí escritas, ¿verdad? E incluso pensadas de alguna manera sin vida, porque no tienen desarrollo propio. Tienen que ser vividas, concretizadas, realizadas, decididas por todos y cada una de las personas que integran y que contienen una facultad, una tarea, así sea la más elemental. es por ello que de entrada ante lo, ante la, ante esta reflexión a la que estoy compartiendo, pues es un reconocimiento a las personas, ¿verdad? Y también a los servidores públicos que hacen posible tener el fundamento del basamento para que la transición de convivencia que se realiza a través de los partidos políticos haga una complementaridad, ¿verdad? Para que estos procesos complejos de la sociedad puedan llevarse a cabo, es decir, es necesario personas que guíen, orienten, vigilen, coordinen, ¿verdad? Procesos de convivencia, pero además es necesario también reconocer en todos los partidos el papel fundamental de los partidos para poder llevar a cabo esta convivencia. Unos y otros, tanto autoridades como partidos políticos son necesarios para la existencia pacífica no obstante algunas cuestiones, algunas diferencias, ¿verdad? Y que podamos conllevar a la sobrevivencia de esta sociedad. Un reconocimiento a las personas y a los servidores públicos que han implementado con una calidad de visión de Estado la concretización de las elecciones en el Estado de México. A continuación, quisiera hacer una reflexión sobre el contexto, ¿verdad?, en el que yo veo esta elección en particular, ¿verdad?, y el proceso electoral en el país. Ahora sí, no podemos abstraernos, ya que la reforma nos obliga a ver esta elección como un proceso nacional y un proceso local al mismo tiempo. es por eso que me permito pues hacer esta reflexión, ¿verdad?, en el tenor de la vigencia del contrato social, ¿verdad?, de la vigencia de los procedimientos, de la vigencia del reciclamiento y la movilidad sociopolítica, en el sentido de que nosotros vemos no solamente un proceso abstracto, un proceso ajeno al ser humano que no conoce de esto, que no ha leído de leyes, sino que tiene que incrustarse a un proceso societario, ¿verdad?, en el cual nosotros creemos que debemos de retomar no solamente las colectividades establecidas en la ley, sino que debemos retomar la esencia del ser humano, que es la convivencia. La convivencia que incluso se refleja en la reflexión de uno mismo, en la reflexión de la persona en su interior y la reflexión con el medio ambiente, el cual debe ser parte de él, no solamente en la persona, sino también en la figura de los otros, ¿verdad?, aún sean diferentes, aún sean diferenciados por cualquier pretexto, ya sea de color, ¿verdad?, de habla, de creencia, de gusto, de sexo, ¿verdad?, particularmente tiene su trascendencia actualmente como se mencionaba, ¿verdad?, y que de alguna manera los partidos debemos de buscar en esa convivencia una congruencia entre esos niveles de vida humana y social, en lo particular, en la pareja, en el seno familiar, ¿verdad?, en las sociedades de convivencia, en la comunidad y además en aquellas formas establecidas por la misma sociedad como lo son los niveles municipales, estatales y nacionales. debe haber una congruencia fundamental basada en valores, en valores los cuales, como les comentaba, si no tenemos esa actitud ante la convivencia, por mucho que esté escrito en las leyes, va a ser difícilmente llevarlas a cabo. Es por eso que nosotros debemos de renovarnos, reformarnos constantemente, ¿verdad?, ante cualquier situación y siempre anteponer la mejor actitud y la mejor solución compartida y generosa de todos. ¿Podría hacer algún comentario sobre la reforma electoral? En efecto, ha sido un experimento, ha sido un proceso muy de estudio, ¿verdad?, para profundizar, ¿verdad?, el llevar a cabo el mecanismo híbrido, ¿verdad?, entre un proceso centralizado y desconcentrado al mismo tiempo, ¿verdad?, los procesos y los mecanismos para, como ya se mencionaba, para llevar a cabo a partir de las leyes, las constitucionales y las locales, llevar a cabo los lineamientos, llevar a cabo los convenios de coordinación y colaboración, ¿verdad?, y cómo llevarlos a cabo y reflejarlos en este proceso. Ha sido una tarea muy ardua, ¿verdad?, en donde no solamente desde el órgano nacional, sino que el órgano, en este caso estatal, ha llevado a cabo, ha podido sintetizar, concretizar, sintonizar todos, incluso llegando posteriormente al proceso después de la constitución del Consejo General del INE y empatar, ¿verdad?, alcanzar la buena implementación de este proceso a nivel local. Nos toca a los partidos, ¿verdad?, llevar esta capacitación, esta educación, esta invitación a la sociedad a convivir de manera pacífica de este proceso. Es el papel de los partidos, por eso son necesarios como organizaciones intermedias para la convivencia. que aún así con sus defectos los partidos ayudan, ¿verdad?, a que podamos sobrevivir como sociedad humana. En ese sentido, pues es una invitación a la reflexión, ¿verdad?, para que sigamos perfeccionando esto, un conocimiento y un aprendizaje incremental. Puede ser que no sea de la noche a la mañana, yo observo limitaciones en esta reforma, hemos visto los temas fundamentales de esta reforma que tienen que mejorar en su implementación, que no viene tanto de la conducta particular de algún servidor, no, sino de lo que podemos denominar la ingeniería electoral, lo de diseño de los fundamentos de esta reforma, lo cual puede ser los gastos excesivos de campaña, ¿verdad?, o la resolución urgente para rectificar posibles violaciones a derechos. Hay que reconocer que se dio un debate precisamente en esta convivencia con respecto a la equidad de género, a la paridad, ¿verdad?, a la alteraridad dentro de las planillas municipales y obviamente está abierto al desarrollo de esta sociedad. Reconocemos la participación de la mujer, pero también yo creo que tenemos que hacerlo desde el otro punto de vista, esto no se puede hacer sin la separación del otro género. Muchas gracias. Gracias usted, don Carlos. Tiene ahora el uso de la palabra. Presidente, nada más para saber, ¿el acuerdo fueron cinco minutos o diez minutos? Acordamos por cortesía darnos de dos a cinco minutos, finalmente si fuera una primera ronda tendríamos hasta diez minutos. Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante del Partido Humanista. Gracias, presidente. Agradecer a las consejeras y consejeros, al secretario ejecutivo, a los medios de comunicación, a mis homólogos, representantes de los partidos políticos que hemos transitado una ruta en este proceso electoral a veces álgida, a veces muy suave, pero en general muy armónico. Quisiera agradecer en este momento la presencia y el acompañamiento de los compañeros de mi partido que en este momento se encuentran aquí, mi compañera Luz Naranjo, coordinadora de la Comisión de Elecciones, mi amiga Josefina Flores, coordinadora de vinculación del partido en el Estado, Edith Jordán, por todo el apoyo que nos ha brindado, a mi amigo Benjamín, secretario de comunicación del partido, por supuesto, a mi vicecoordinador, Abimael Vilchis, por toda su entrega en todo este proceso, y me da mucho gusto que mi coordinador ejecutivo en el Estado esté acompañándonos en este momento, el profesor Víctor Javier López-Ellis. Profesor, muchas gracias por estar aquí. Para el Partido Humanista, este proceso electoral ha sido muy muy importante, toda vez que es un proceso inédito, sabemos que este tema de la casilla única ha generado todo un debate de horas largas, inmensas, y en donde hemos coincidido en que si es o no la fórmula idónea para los procesos futuros, creemos desde el Partido Humanista y así lo referimos en cada una de las discusiones que después de este día sabremos si esta fue la fórmula, la fórmula mejor empleada por el Instituto Nacional Electoral y el IEM. Creemos que ahí hoy en este momento están ya instalándose todas las casillas y que ahí la ciudadanía, todos los que habitan y transitan en el Estado de México tomarán la decisión correcta y en ese sentido todos los mexiquenses ganamos y por supuesto los partidos estamos inmersos en este triunfo. Para el Partido Humanista el significado de estar en esta contienda no es sólo participar por participar, creemos que la democracia exige muchísimo, que la ciudadanía ha exigido mucho y por eso siempre hemos apostado a que si existen más partidos políticos, por supuesto la ciudadanía tiene mayores alternativas y creo que el día de hoy lo va a dejar muy claro en las urnas. Para el Partido Humanista todo el tiempo el tema de los derechos humanos ha sido un eje rector, así lo establecen nuestros principios y siempre en cada una de las discusiones hemos defendido los derechos no sólo laborales en algunos casos que se han dado sino los derechos político-electorales de todos los ciudadanos que representamos y que hoy van a manifestar su voto en las urnas. Quiero agradecer por supuesto a este instituto la dedicación de todo el personal que ha tenido de todas las atenciones y todo el compromiso profesional de acompañar en cada una de las etapas de manera muy objetiva para lograr este gran banquete que es el día de hoy el día de la democracia para todo el país. Quisiera cerrar sólo agradeciendo y invitando a todos mis compañeros de las representaciones que este día nos podamos conducir con mucho equilibrio respeto y dedicación hacia los ciudadanos que hoy votarán. Sería cuanto presidente. Gracias señor representante corresponde ahora el uso de la palabra al señor representante de Morena. Muchas gracias. Saludamos a todos los miembros de este consejo general a los representantes de los medios de comunicación y a todos los invitados especiales que nos acompañan. Estoy aquí para externar la posición de Morena que es también la de muchos mexicanos de los que están hartos de la partidocracia que existe en nuestro país de aquella que firma pactos contra México generando reformas lesivas para nuestro pueblo. Morena está aquí para dentro del marco legal y por la vía pacífica y democrática darle voz a los que no la tienen y ser representante de las demandas populares. No está de más decir que estamos aquí no por una concesión de la oligarquía sino por el trabajo y la organización ciudadana. Superamos con creces lo establecido en la legislación electoral en cuanto a asambleas y número de afiliados. Señalamos con orgullo que en el Estado de México el Laboratorio Electoral del PRI organizamos la segunda asamblea más grande en el país. El presente proceso electoral federal y local ha sido el primero en el que el recién creado Instituto Nacional Electoral y los llamados OPLES pusieron a prueba sus nuevas atribuciones derivadas de la más reciente reforma política. Como recién creados órganos electorales tenían en sus manos la gran oportunidad de reivindicar la labor electoral con con ciudadanos sin sin embargo dejaron ir esa oportunidad histórica mediante sus omisiones su permisividad su lentitud y su falta de disposición para lograr una contienda equitativa en el caso del INE desde el tema del Partido Verde Ecologista de México por todos conocido y sus múltiples y constantes violaciones a la normatividad electoral pasando por la validación de la compra del voto a través de la entrega de televisiones por parte del gobierno federal pero en el Ople tampoco podemos hablar de grandes aportaciones y si en cambio de una actitud pasiva ante diversas denuncias de irregularidades en la contienda local y a la autoridad electoral le decimos también que Morena viene de un proceso largo y cuenta con experiencia a pesar de irrumpir en un proceso electoral nuevo como un nuevo partido político aquí hemos estado estuvimos en el 88 en el 2005 2006 2009 2011 y 2012 aquí hemos observado reconocido y denunciado una serie de situaciones por decirlo menos observables para no hablar de abiertas complicidades que han pasado de largo o de noche para el árbitro electoral en Morena creemos que parte del problema es la visión con la que los consejeros del INE y los OPLES miran y conciben la participación electoral mientras no salgan de su visión instrumental de únicamente contar votos jamás se dará el siguiente paso sostenemos que frenar la compra y la coacción del voto sería el gran triunfo de la democracia en México sin embargo vemos un INE y un OPLES muy lejos de lograrlo o al menos siquiera de tener interés para entrar en ese tema desde que nos sentamos en esta mesa reiteramos en diversas ocasiones que Morena siempre alzaría la voz ante las violaciones a la ley así lo hemos venido haciendo somos el único partido con la calidad moral para hacer este tipo de señalamientos ya que no hemos pactado con nadie nuestro compromiso es con los mexicanos y queremos dejar clara nuestra postura ya que mucho se ha dicho sobre reuniones con la Secretaría General de Gobierno en materia de seguridad lo mencionamos ayer en un oficio dirigido a los consejeros electorales y lo repetimos ahora si derivado de la reunión mencionada se destina seguridad o atención especial a los casos denunciados por tratarse de candidatos o miembros de un partido político ello implicaría una injusticia más una desigualdad adicional a las ya existentes quien más seguridad necesita es la población mexiquense atacada permanentemente por la mafia política el crimen organizado y la delincuencia común Morena lucha por un proyecto alternativo de nación eso es lo que está en juego dos visiones de país reivindicamos en todo momento la vía pacífica y electoral para lograr esta transformación nos han querido golpear en algunos lugares lo han logrado pero Morena no se rinde por el contrario con cada golpe crecemos más a final de cuentas más ciudadanos se suman a nuestra causa porque entienden y reconocen que somos la esperanza de México nos ponemos pues no en manos del llamado árbitro electoral nos ponemos en manos del pueblo de México y en particular del pueblo mexiquense a quien le reiteramos nuestro compromiso y le decimos en Morena no robamos no mentimos y no traicionamos sería cuanto muchas gracias gracias a usted señor representante tiene ahora el uso de la palabra el señor representante de Nueva Alianza buenos días consejero presidente secretario ejecutivo consejeras y consejeros electorales amigas y amigos representantes de los partidos políticos ciudadanas y ciudadanos del estado de México llegamos al día de la jornada electoral en el estado de México bajo un esquema de organización que ha sido posible gracias al esfuerzo de una sociedad participativa de los servidores electorales de los partidos políticos y de las autoridades electorales para darnos cuenta del gran reto que representa organizar una elección en el estado de México quiero hacer referencia a los siguientes datos en el estado de México la lista nominal electoral es de 11 millones de ciudadanos aproximadamente que es comparable a la población de países como Austria Suecia Bélgica Nueva Zelanda casi tres veces la población Nueva Zelanda Noruega Finlandia Israel y Austria por eso nuestro reconocimiento a todas y todos los ciudadanos y los servidores electorales que hacen posible que se lleve a cabo esta jornada electoral la civilidad es ahora el valor fundamental para que este proceso electoral se lleve a cabo con transparencia y absoluta legalidad el pueblo está deseoso de que su voto sea respetado y su representación asegurada hacemos un atento y respetuoso llamado a todas las fuerzas políticas del estado de México para que las elecciones en nuestra entidad sean un ejemplo a nivel nacional nadie tiene derecho a manchar un proceso que se ha organizado para que las elecciones y sus resultados sean limpios y creíbles todos sin excepción estamos obligados a dar el último jalón en favor de la democracia los que concurrimos a integrar este órgano electoral tenemos una responsabilidad mayor actuar con veracidad honestidad y con apego absoluto a la legalidad y a los principios rectores del proceso electoral no solo está de por medio el prestigio del sistema electoral mexiquense sino todavía más importante la legitimidad de los nuevos legisladores y de las autoridades municipales que habrán de ser electos en esta jornada nueva alianza no tiene más compromiso que con la ley y la democracia concluidas las campañas llegó la hora llegó la hora de desvanecer calumnias y acusaciones sin fundamento llegó la hora de sujetarnos todos a la ley nueva alianza ratifica su confianza plena en este órgano electoral y se suma al esfuerzo de la sociedad para demostrar que las elecciones en el Estado de México serán ejemplo de organización participación y civilidad es cuanto presidente gracias señor representante corresponde ahora el uso de la palabra al señor representante del movimiento ciudadano muchas gracias presidente en aras de respeto a la regla que habíamos establecido no haré uso de la voz más allá de los cinco minutos que tengo permitidos quiero saludar a los señores consejeros integrantes de este consejo general también a todos los representantes de las diferentes fuerzas políticas que se encuentran e integran también la mesa de este consejo general saludar y reconocer también a los servidores electorales que han hecho un gran trabajo para llegar hasta el día de hoy a toda la ciudadanía en general a los medios de comunicación y también saludar con mucho agrado a dos personas que son testigos de calidad del inicio de esta jornada electoral como lo es el doctor Jorge Olvera rector de mi alma mater así como el maestro Marco Antonio Morales gracias por estar aquí hace ocho meses iniciamos un camino el cual nos ha llevado a estar aquí el día de hoy se inició el proceso electoral un proceso en el cual la historia nos ha puesto en un lugar privilegiado un lugar privilegiado en virtud de que somos parte activa de la aplicación de la nueva de la nueva norma electoral motivo de la reforma político electoral del mes de febrero del año 2014 también tenemos una integración de este consejo general del Instituto Electoral del Estado de México el cual fue producto también de otro sistema no como el que se venía realizando anteriormente estamos viviendo también una cuestión importante relacionada con el impacto que tienen ahora las herramientas tecnológicas como lo es el internet y también estamos ya pasamos de esa igualdad que se buscaba a efecto de garantizarle a los géneros la participación activa en el proceso electoral ya pasamos a una paridad paridad de género y eso es un paso muy importante y todo esto que he comentado nos ha tocado vivirlo y sentirlo en carne propia por eso es que quiero también reconocer que más allá de aquella diferencia que podemos tener a lo mejor en puntos de vista de aquella diferencia que podemos tener en ideologías y de aquella diferencia que podemos tener en opiniones lo importante es que existe una suma de voluntades suma de voluntades que nos va a permitir transitar y llevar a buen fin el día de hoy que muchos han tenido a bien denominar y coincido con ellos como la fiesta de la democracia esa suma de voluntades no me queda la menor duda que será en pro de los mexiquenses esa suma de voluntades será en pro de los mexicanos y esa suma de voluntades invariablemente que será en pro de México por eso es que también no me queda la menor duda y agradezco a todos que esta suma de voluntades nos ponga a todos en movimiento muchas gracias gracias a usted señor representante corresponde ahora el uso de la palabra al señor representante del partido del trabajo muchas gracias muy buenos días a todos los asistentes a esta sesión permanente del consejo general con su venia consejero presidente señor secretario ejecutivo señoras y distinguidas consejeras señores consejeros distinguidos representantes de los partidos políticos acreditados en la entidad el partido del trabajo por supuesto que el día de hoy se suma con mucho entusiasmo a esta jornada electoral que es conclusión de un proceso muy intenso y complejo en el que acudimos a este proceso electoral con nuevas reglas y justamente entre ellas un nuevo consejo general que hoy se estrena organizando el primer proceso electoral que tiene que ver con la elección de diputados y ayuntamientos en el estado nuevas reglas que sin duda están fundadas en el reclamo de muchos y en la necesidad de atajar las novedosas formas para trampear la ley y ganar elecciones de manera ilegítima reglas que están surgidas de el que está dolido por haber sido derrotado de manera injusta y que al fin y al cabo espera que conforme pase el tiempo alcancemos este gran anhelo de una justa democrática leal hacia los ciudadanos y que no permeen el derramo de recursos de campañas cuantiosas y de fraudear el voto ciudadano finalmente también estas reglas tienen otro fondo están orientadas a fortalecer a uno o dos o tres partidos políticos y tienen una clara intención de complicar la existencia a otras expresiones que también además de tener el derecho son espacios de debate y de divulgación política y está justificada plenamente su existencia debemos apuntar que asistimos a una elección de estado con violaciones sistemáticas a la ley de los gobiernos federal y estatal con una campaña desproporcionada para favorecer al partido y a sus candidatos violaciones sistemáticas de otras organizaciones políticas que han anticipado un gasto oneroso y grotesco de recursos para promover de manera ilegal a un partido político aliado y que hoy aún persiste una intensa divulgación de programas de gobierno fundados en este partido político también debemos apuntar que es una elección de estado porque aún continúa el derroche de programas gubernamentales siempre para favorecer la compra del voto se van a elegir en esta ocasión no a presidentes municipales se van a elegir a miembros del ayuntamiento equipos de trabajo que están obligados a servir de manera legítima y leal a los ciudadanos se van a elegir a representantes populares no a diputados no a jeques de la política se van a elegir diferentes opciones de gobierno apuntamos a que esta sea una elección amplia y plural en donde los ciudadanos elijan a los mejores hombres y a las mejores mujeres para hacerles responsables de los próximos tres años de sus responsabilidades con un apego legítimo a la ley en los gobiernos municipales y una representación real de los auténticos valores que los ciudadanos estamos reclamando en los congresos estatal y federal el PT es una opción política real indispensable y necesaria en virtud del vacío en el debate político ideológico que siempre está plegado más a la derecha que ha servido a los intereses legítimos no del ciudadano solamente que emite su voto sino del pueblo que está necesitado de tener representantes y autoridades que satisfagan las demandas legítimas y urgentes de superación de la pobreza y el atraso social debemos de recuperar a los ciudadanos no al votante por ello el partido del trabajo hoy manifiesta su gratitud esperamos que este proceso electoral sea copioso intenso por el bien de los mexiquenses y por el bien de México gracias señor representante corresponde ahora el uso de la palabra al señor representante del partido verde ecologista de México gracias señor presidente del instituto electoral del estado de México secretario ejecutivo del instituto consejeras electorales consejeros electorales a los señores representantes de los partidos políticos señoras y señores de los medios de comunicación los invitados especiales muy buenos días en todos ustedes bienvenidos el día de hoy 7 de julio se celebra la jornada electoral del estado de México y desde luego repito desde luego no pretendo ni minizar ni por supuesto excluir a las elecciones anteriores que se han suscitado en el estado de México digo lo anterior porque hoy esta jornada electoral es la primera en su género y considero que somos muy afortunados a poder participar en ella la primera en su género porque es el resultado de la reforma política electoral del pasado 10 de febrero del 2014 en donde sólo por citar sólo por citar algunos este resultados de dicha reforma política electoral me viene a la cabeza lo que cambió radicalmente el artículo 41 constitucional se crea el instituto nacional electoral por primera vez los partidos políticos deben garantizar la paridad de género y aquí quiero constatar públicamente que todos los partidos políticos cumplieron a cabalidad con la paridad de género vertical como lo mandata la ley se expiden leyes secundarias como es el caso de la ley general de los partidos políticos se expide la ley general de instituciones y procedimientos electorales se reforma adiciona y derogan diversas disposiciones de la constitución política del estado libre y soberano de méxico el 28 de junio del 2014 se publica en la gaceta del gobierno del estado de méxico el decreto 248 mediante el cual expide el código electoral del estado de méxico código comicial que ha permitido estar en donde estamos en este momento por primera vez habrá casilla única en fin somos actores de un momento histórico es obvio que estamos ante una transformación radical desconocida por supuesto hasta entonces el partido verde ecologista de méxico rinde tributo a la firmeza valor y ejercicio del derecho universal de votar y ser votado consagrado en el artículo 35 constitucional el partido verde ecologista de méxico por medio del de la voz manifiesta su compromiso para colaborar en este proceso electoral con un solo objetivo privilegiar la democracia dentro de las múltiples acepciones del sujeto actor que hoy acontece que es la democracia me quedo con uno que particularmente considero que es para su servidor el que más lo representa democracia es libertad libertad que permite crear un estado de derecho un estado de derecho del pueblo para el pueblo y por el pueblo y es sólo así repito es sólo así una ecuación sine qua non en donde se garantiza la paz y la garantía mismas que permiten la competencia electoral que privilegia la democracia me tomo desde luego con mucho respeto el privilegio de reconocer el compromiso desempeño profesionalismo y buena voluntad de las y de los consejeros electorales señor presidente señor secretario ejecutivo pero particularmente a los actores principales de esta jornada que son los partidos políticos mucho éxito para todos sin importar el resultado que sea el estado de méxico ya ganó es cuanto señor presidente muchas gracias señor representante corresponde el uso de la palabra del señor representante del partido de la revolución democrática gracias presidente señoras y señores integrantes de este máximo órgano electoral invitados especiales extranjeros y nacionales sean bienvenidos medios de comunicación que nos acompañan y a quienes nos observan por la vía del internet bajo el principio de la máxima publicidad meses previos al inicio de la campaña electoral y durante su desarrollo en el estado de méxico se observó una clara tendencia de grupos de poder por hacer de esta una contienda muy inequitativa entre el partido oficial y los partidos de oposición la continuidad de la entrega de los 49 programas sociales del gobierno del estado de méxico mediante los que se hicieron llegar millones de pesos a través de vales y tarjetas para intercambiarse por despensas alimenticias materiales de construcción en seres domésticos entre otros servicios y aunado al ofensivo y agresivo programa federal de entrega de pantallas digitales empañaron la contienda y velaron la sospecha del uso de recursos públicos en favor de un partido político y de sus aliados la coacción del voto disfrazada de institucionalidad no fue a lo único que la oposición se enfrentó grupos y actores amparados en la cobardía del anonimato han intentado empañar mediante actos intimidatorios y amenazantes la naturaleza democrática de este proceso electoral valle de chalco ecatepec temazcalcingo coacalco amecameca chalco tultepec temazcaltepec capuluac santo tomás de los plátanos y toluca son algunos de los municipios donde las agresiones se intensificaron todo lo anterior no se compara con el dolor ocasionado por el deleznable asesinato de nuestro compañero Miguel Ángel Luna Munguía hecho que condenamos y del que exigimos su pronto esclarecimiento y se aplique todo el peso de la ley a los responsables materiales e intelectuales las campañas negras o denigrantes contra instituciones y candidatos de varios partidos políticos han sido constantes en esta elección volviéndose un instrumento para distraer cuando se carece del valor para presentarse ante la ciudadanía confrontar ideas y aceptar las críticas de los adversarios es un instrumento degradante de la política de altura que nos exige la ciudadanía actualmente nuestra naturaleza democrática y pacifista nos obliga a exigirle al gobierno del estado que haga todo lo que esté a su alcance para que la fiesta de la democracia se desarrolle en un ambiente de paz confianza y seguridad que no utilice a las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia para favorecer solo algunos partidos políticos hacemos un llamado a las autoridades electorales locales y nacionales para que intervengan con firmeza se requiere frenar las irregularidades y castigar a los responsables el árbitro electoral debe actuar con total imparcialidad presteza y objetividad no debe dejar lugar a dudas en su desempeño como garante de la credibilidad ciudadana con base en todas las dificultades que hemos enfrentado para hacer de este un proceso justo plural y democrático desde hoy convocamos a las distintas fuerzas políticas a que una vez que concluido este proceso electoral se instale una mesa política para revisar y actualizar la legislación electoral acorde a las necesidades de nuestra entidad convocamos a nuestra militancia para que se conduzca en total apego a la normatividad electoral no caigamos en provocaciones pero mantengamos la firmeza en la defensa del voto y redoblemos nuestros esfuerzos evitemos la confrontación estéril e impulsemos un clima de paz y tranquilidad para que la ciudadanía pueda asistir a votar lo mismo exhortamos a los distintos actores de otras fuerzas políticas a los ciudadanos les pedimos reprobar la política del miedo e intimidación en una elección de miedo quien gana son los grupos fácticos que desean que las cosas sigan así el partido de la revolución democrática está convencido que la mejor herramienta para vencer intereses oscuros es la participación libre y consciente por lo anterior invitamos a toda la ciudadanía a las fuerzas políticas electorales y al gobierno del estado para hacer de esta jornada electoral un proceso ejemplar donde el clamor popular se ha escuchado y respetado nuestra nación nos lo demanda democracia ya patria para todos gracias presidente gracias a usted señor representante corresponde el uso de la palabra al señor representante del partido revolucionario institucional gracias presidente señoras integrantes del consejo general distinguidos invitados a los señores medios de comunicación hoy es la culminación del esfuerzo realizado por una gran cantidad de ciudadanos mexiquenses que desde diversos ámbitos y responsabilidades al interior y al exterior del instituto participan para sacar adelante este día el proceso electoral hoy como en otras ocasiones el partido revolucionario institucional confía en estos servidores que al paso del tiempo han construido con su talento su entrega y su profesionalismo sabemos que gracias a ello está garantizado el buen transcurso de estas elecciones por supuesto un reconocimiento mayor a aquellos ciudadanos que por amor a su estado y su responsabilidad ciudadana dejan a su familia para participar en cada una de las casillas como funcionarios sin más renumeración que la satisfacción del deber cumplir ellos junto con los ciudadanos que saldrán a emitir su sufragio son sin duda los valores principales de esta jornada electoral una vez más en el estado de méxico las elecciones democráticas siguen siendo el mecanismo pacífico para definir a sus gobernantes yo hago votos para que sea una elección con gran participación ciudadana elecciones libres y transparentes que den prestigio y garantía a todos los partidos políticos en este proceso electoral en el partido revolucionario institucional creemos que están dadas las condiciones para un proceso electoral pacífico estable con civilidad política que genere una gran participación ciudadana por nuestra parte como partido seremos responsables en esta tarea buscando el diálogo la conciliación el debate de ideas constructivas porque eso es lo que esperan los mexiquenses de todos los partidos civilidad oferta política y respuesta a sus anhelos pero lo más importante sabremos aceptar victorias pero sobre todo aceptar las derrotas que son las más difíciles de asimilar invito a todos a que asumamos con respeto y sin pasión desmedida los resultados hagamos uso de las instituciones construidas por todos para derrimir nuestros conflictos y depositemos en ellos nuestra confianza y no culpemos a nadie y mucho menos a las instituciones de las derrotas que se tengan por la incapacidad de convencer con propuestas al electorado y lo que verdaderamente denigra un partido es utilizar la tragedia humana y de una familia para buscar una ganancia electoral como la que vivió mi amigo Miguel Ángel Luna el PRI quiere refrendar ante ustedes y ante los ciudadanos su compromiso con los valores de la democracia y de este instituto pero principalmente su compromiso de respeto y aceptar el resultado que emitan con su sufragio los ciudadanos mexiquenses concluyo diciendo a pesar de Morena su desprecio a las instituciones de la cual subsiste y sobre todo de López Obrador los procesos electorales en el Estado de México seguirán llevándose a cabo como siempre con respeto en paz y con civilidad política es cuanto presidente gracias señor representante corresponde ahora el uso de la palabra al señor representante del partido de acción nacional gracias señor presidente buenos días a todos licenciado Pedro Zamudio Godínez consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México consejeras y consejeros integrantes de este órgano electoral señor secretario ejecutivo señores representantes de los partidos políticos invitados especiales representantes de los diversos medios de comunicación señoras y señores no es tiempo de inventar futuros con el pretexto de que inventar futuros salve el presente si no es tiempo de preservar el futuro por la acción responsable en el presente Carlos Castillo Peraza este proceso electoral ha sido especialmente complejo por las importantes reformas que se que estaron el año próximo pasado y que modifican las reglas electorales en nuestro país ante tal situación Acción Nacional ha sido un partido que ha aportado voluntad política para que el día de hoy podamos celebrar la fiesta de la democracia en el Estado de México Llegar a este día no ha sido fácil ha sido una tarea titánica en la que los partidos políticos hemos coadyuvado con el consenso y el diálogo entre nosotros ya que si bien existe una competencia existe algo superior que es lograr que la democracia sea forma de vida y gobierno para los habitantes de nuestro Estado estamos convencidos de que apostar a la construcción de ciudadanía es el mejor camino para un futuro con una democracia fortalecida por ello hoy invitamos a todos los ciudadanos del Estado de México a que ejercen el voto libremente ya que este será el único medio que pueda dar la esperanza de un cambio verdadero hoy hay que decirlo la falta de actitud y el silencio de este consejo dejó ir una oportunidad en este proceso electoral para poder consolidar varias propuestas que les fueron formuladas y que de haberse aprobado hoy estarían abonando para contribuir con la certeza que debe de imperar en todo proceso electoral el Partido Acción Nacional refrenda su vocación democrática y su voluntad política para seguir construyendo la democracia en el Estado pero es trabajo de todos el continuar los esfuerzos para alcanzar el bien común y una vida mejor y más digna para todos es cuanto gracias gracias a usted señor representante pido al señor secretario proceda con el siguiente punto del orden del día por favor señor consejero presidente el siguiente punto es el número 5 y corresponde al mensaje del consejero presidente del consejo general en el marco de la jornada electoral gracias con su permiso México vive momentos de transformación en medio de la zozobra causada por los violentos por quienes prefieren mantener sus privilegios a una costa de los derechos de todos los demás estoy convencido de que cada día somos más las y los mexicanos que trabajamos y encaminamos nuestros esfuerzos hacia la construcción de un mejor país para todos por medio de la vía pacífica y la consolidación de una democracia efectiva hoy el Estado de México dará cuenta de ello me es grato saludar a quienes integran este consejo general del Instituto Electoral del Estado de México a las y los representantes de los partidos políticos a mis colegas consejeras y consejeros electorales y a quienes nos acompañan como invitados especiales muchísimas gracias así como al público presente y a quienes nos siguen o siguen esta sesión por vía electrónica hoy el objetivo común que nos une se sobrepone a las diferencias de opinión criterios pensamientos o ideologías lo que nos une es la celebración de los comicios en la entidad que inauguran una nueva etapa en el desarrollo del sistema electoral mexicano tras las reformas constitucionales ilegales en la materia llegamos a esta fecha con la responsabilidad de ser una autoridad independiente comprometida con la sociedad leal a nuestros principios institucionales así como firme ante quienes quieran desde cualquier ámbito tener injerencias autoritarias propias de tiempos ya superados en la ruta democrática del Estado de México hoy el fin común es llevar a buen puerto el proceso electoral 2014-2015 se pondrán a prueba las disposiciones normativas de reciente creación y también la voluntad la participación la creatividad y la disposición el profesionalismo y la entrega que ha caracterizado al personal de este órgano comicial durante sus 19 años de existencia agradecemos desde luego el ánimo de cooperación y la sana relación que logramos con el Instituto Nacional Electoral coordinación sin subordinación fue la consigna ese fue el resultado todo está listo para que con la celebración de estas elecciones los ciudadanos que acudamos a las casillas renovemos la legislatura estatal y se elija a los integrantes de los 125 ayuntamientos que conforman el Estado y también bajo el mismo ejercicio de su derecho al sufragio renovemos a quienes integran la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a nivel federal la jornada electoral del día de hoy será vigilada y seguida por más de 4 mil ciudadanos acreditados como observadores por los representantes de los partidos políticos y por los medios de comunicación quienes a través de las tecnologías de la información y la comunicación darán cuenta de cómo la voluntad ciudadana fortalece el desarrollo democrático del Estado de México porque sabemos cómo se ha construido el andamiaje que permite la realización de estas elecciones aseguramos que el sufragio de quienes habitamos esta compleja y diversa entidad depositado en las urnas el día de hoy se respetará estrictamente y se garantizará que los resultados sean producto absoluto de la voluntad ciudadana este lugar esta silla en particular es un mirador estupendo desde el que los meses de trabajo intenso que nos trajeron a esta cita he podido constatar de primera mano cómo la suma de miles de voluntades ciudadanas e institucionales dan como resultado el magnífico logro de organizar nuestras elecciones poder atestiguar el cómo se fueron superando uno a uno las complicaciones que esto implica me reafirma en la convicción de que estamos en la ruta correcta y de que las y los mexicanos somos mucho más grandes que nuestros problemas por su atención muchas gracias pido al señor secretario proceda con el siguiente punto del orden del día por favor señor consejero presidente es el número 6 y corresponde al informe de la secretaria ejecutiva respecto de la etapa de preparación de la elección por favor señor secretario gracias con su venia señor consejero presidente y con la de todos los integrantes de este órgano conforme a la base quinta apartado procede el artículo cuarenta y uno de la constitución política de los estados unidos mexicanos artículo noventa y ocho numeral dos de la ley general de instituciones y procedimientos electorales artículo once párrafo primero de la constitución política del estado libre y soberano de méxico y artículo ciento sesenta y ocho primer párrafo del código electoral del estado de méxico en mi carácter de secretario ejecutivo y secretario del consejo general y en cumplimiento a los artículos ciento noventa y uno y ciento noventa y seis de nuestro código comicial y del siete del reglamento de sesiones de este órgano máximo de dirección informo lo siguiente marco normativo artículo ciento ochenta y cinco fracción primera del código electoral del estado de méxico el instituto electoral cuenta con un marco normativo compuesto por ochenta y tres instrumentos en los que se fundamente el desarrollo de nuestras actividades los cuales fueron actualizados derivados de la reforma constitucional en materia política electoral es oportuno señalar que para atender las nuevas disposiciones el órgano máximo de dirección durante dos mil catorce aprobó la actualización de treinta y dos de estas normas asimismo se crearon nuevas unidades y áreas para el debido cumplimiento de nuestras tareas entre ellas destacan la creación de la unidad técnica para la operación y administración de personal electoral como responsable de capacitar seleccionar y proponer a los vocales distritales y municipales y la creación también del oficial electoral del instituto a efecto de atender solicitudes de certificación hechas por unidades administrativas del instituto instancias de gobierno partidos políticos y ciudadanos a la fecha la actividad de la oficial oficialía electoral reporta sesenta y siete certificaciones calendario electoral para el cumplimiento del acuerdo INE CG 351 diagonal dos mil catorce este consejo general aprobó la propuesta de modificación al calendario del proceso electoral dos mil catorce dos mil quince el cual fue remitido a la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales del instituto nacional electoral en términos de lo que establece el artículo ciento ochenta y cinco ciento ochenta y cinco fracción veintinueve del código electoral de este estado programa anual de actividades artículo ciento ochenta y cinco fracción treinta y uno del código electoral del estado de méxico este consejo general aprobó modificaciones al programa anual de actividades mediante los acuerdos IEM CG catorce diagonal dos mil quince e IEM CG sesenta y cinco diagonal dos mil quince con motivo del ajuste a la baja del presupuesto otorgado por la legislatura local a este instituto y conforme a los acuerdos lineamientos y demás disposiciones emitidas por el instituto nacional electoral en ningún caso se vieron afectadas actividades sustantivas presupuesto de egresos artículo ciento ochenta y cinco fracción treinta y uno se informa que este órgano superior de dirección emitió el acuerdo IEM CG número veintitrés diagonal dos mil catorce por el que se aprobó el proyecto de presupuesto de egresos del instituto para el ejercicio fiscal dos mil quince que una vez que se realizó el ajuste correspondiente a través del acuerdo IEM CG dieciséis diagonal dos mil quince atendió a dos mil doscientos un millones ciento cuarenta y un mil seiscientos treinta y ocho pesos consejo general artículo ciento ochenta y dos párrafo segundo y doscientos treinta y siete así como transitorio décimo séptimo del código electoral de nuestro estado informo que se realizó sesión solemne del consejo general para dar inicio al proceso electoral ordinario y elegir diputados a la H cincuenta y nueve legislatura y miembros de los ayuntamientos el consejo general ha llevado a cabo cincuenta y ocho sesiones una sesión solemne de inicio del proceso electoral siete ordinarias y cincuenta extraordinarias lo que se traduce en cerca de cien horas de trabajo con la aprobación de ciento noventa y seis acuerdos de los cuales el noventa y cinco por ciento han sido aprobados por unanimidad junta general artículo ciento noventa y tres del código electoral del estado de México informo que durante el desarrollo del presente proceso electoral la junta general ha realizado treinta y un sesiones nueve ordinarias y veintidós extraordinarias y ha aprobado cincuenta y nueve acuerdos todos por unanimidad de votos comisiones artículo ciento ochenta y tres del código electoral del estado de México este máximo órgano de dirección aprobó la integración de cuatro comisiones permanentes dos especiales y una temporal esto mediante los acuerdos IMCG cincuenta y nueve diagonal dos mil catorce e IMCG sesenta y tres diagonal dos mil catorce mismas que en conjunto celebraron setenta y dos sesiones ordinarias veintitrés extraordinarias y veintitrés extraordinarias y veintiún reuniones de trabajo se informa también que con base en lo dispuesto en la cláusula octava del convenio general de coordinación celebrado entre el instituto nacional electoral y el instituto electoral de este estado el veintitrés de febrero del presente año se integró la comisión de enlace y operación técnica con fundamento en la cláusula novena del convenio general de coordinación ya referido mediante acuerdo IMCG sesenta y tres diagonal dos mil quince se creó también la comisión de seguimiento y evaluación de dicho instrumento jurídico juntas municipales y distritales artículo ciento ochenta y cinco fracción sexta ciento noventa y tres fracción cuarta doscientos cinco fracción primera y doscientos catorce del código electoral de este estado se realizó el procedimiento para la integración de las juntas distritales y municipales entrevistando a novecientos treinta y un aspirantes de novecientos cincuenta inscritos una vez que la junta general realizó el análisis para la integración de las propuestas de doscientos cuarenta y cuatro aspirantes a vocales distritales y seiscientos ochenta y dos a vocales municipales fueron remitidos al máximo órgano de dirección de este instituto para su consideración designándolos mediante los acuerdos IEM-CG-65 de AUNAL-2014 IEM-CG-68 de AUNAL-2014 informo que a la fecha se han realizado cuarenta y dos movimientos de sustitución de los cuales seis fueron por incapacidad médica consejos distritales y municipales artículo ciento ochenta y cinco fracción séptima ciento noventa y tres fracción sexta doscientos cinco fracción segunda doscientos ocho fracción segunda y doscientos catorce fracción segunda así como doscientos diecisiete de nuestro código electoral el instituto electoral publicó la convocatoria para la integración de los consejos distritales y municipales mediante la cual se registraron nueve mil doscientos setenta y seis ciudadanos como aspirantes a estos cargos una vez que se cumplió con el procedimiento establecido en los lineamientos correspondientes este consejo general aprobó mediante los acuerdos y en cg sesenta y siete diagonal dos mil catorce y en cg setenta diagonal dos mil catorce la designación de los consejeros de los órganos desconcentrados esta es la tercera ocasión en la historia del instituto en la que estos órganos colegiados son integrados mediante el procedimiento de insaculación a la fecha se han presentado cuarenta y seis movimientos de sustitución en los consejos distritales y ciento cuarenta en los órganos municipales de la totalidad de ellos cuatro tuvieron el carácter de propietarios medios de impugnación artículos cuatrocientos cuatro cuatrocientos cinco y cuatrocientos seis del código electoral del estado de méxico se han interpuesto diecisiete recursos de revisión de los cuales ocho se encuentran resueltos así como treinta y cinco recursos de apelación remitidos al tribunal electoral del estado de méxico se han atendido también tres recursos de reconsideración ante la sala regional toluca del tribunal electoral del poder judicial de la federación treinta y nueve asuntos especiales interpuestos ante el consejo general se han recibido también catorce juicios de revisión constitucional y ciento dieciséis juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano lo que arroja un total de doscientos veinticuatro medios de impugnación en materia electoral durante el proceso hasta este momento quejas y denuncias artículos ciento noventa y seis y cuatrocientos ochenta y dos del código electoral del estado de méxico así como el reglamento de la sustanciación de quejas y denuncias a la fecha se han recibido doscientos sesenta y cuatro quejas y denuncias de las cuales se han concluido ciento ochenta y ocho y setenta y seis continúan en trámite transparencia y acceso a la información para atender los artículos dos y siete de la ley de transparencia y acceso a la información pública de nuestro estado se ha dado respuesta a ciento sesenta y tres solicitudes de información con la finalidad de facilitar el acceso a particulares y promover la transparencia de la gestión llevada a cabo por este instituto hasta el día de la fecha únicamente se encuentran pendientes nueve de ellas artículo cinco convenio general de coordinación entre el instituto nacional electoral y el instituto electoral del estado de méxico artículo ciento ochenta y cinco y ciento noventa del código electoral del estado de méxico derivado de la reforma político electoral se establecieron las bases para el convenio general de coordinación entre este instituto y el instituto nacional electoral aprobado mediante acuerdo y en cg ochenta diagonal dos mil catorce este documento contiene los apartados correspondientes a casilla única programas en materia registral sistemas informáticos acceso a radio y televisión y fiscalización de los recursos de los partidos políticos de igual forma precisó las bases de coordinación en cuanto a la reglamentación de visitantes extranjeros monitoreo de pautas y espacio de espacios difundidos en las noticias de las entidades con elección concurrente registro de candidatos educación cívica difusión institucional programa de sesiones de los consejos fiscalización de los recursos de los partidos políticos aspirantes precandidatos y candidatos entre otros aspectos anexos técnico y financiero del convenio general de coordinación celebrado entre el instituto nacional electoral y el instituto electoral del estado de méxico para el desarrollo de las elecciones federal y local en este estado los anexos técnico y financiero fueron aprobados por este consejo general mediante acuerdo IMCG 34 diagonal 2015 e IMCG 35 diagonal 2015 los cuales definieron las reglas procedimientos calendario de actividades y compromisos económicos a los que sujetaron ambas instituciones el 19 de abril de este año se aprobaron modificaciones a dichos documentos mediante los acuerdos IMCG 62 diagonal 2015 y 61 diagonal 2015 además este consejo aprobó una adenda al anexo técnico mediante acuerdo 148 diagonal 2015 para precisar los mecanismos de recolección de los paquetes electorales adenda al manual de funcionario de casilla única para el proceso electoral 2014 2015 y adenda al manual del funcionario de casilla única casilla especial para el proceso electoral 2014 2015 artículo 185 193 201 222 y 223 del código de nuestro estado y acuerdo y acuerdo 100 diagonal 2014 101 114 del mismo año así como los acuerdos IMCG 08 2015 39 2015 40 2015 y 136 del mismo año este máximo órgano de dirección aprobó cuatro adendas en esta materia que tuvieron por objeto objeto que a través de su capacitación los funcionarios de mesas directivas de casilla conocieran las particularidades de la elección local primera y segunda insaculación artículos 254 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales y 270 del código electoral del estado de México la primera insaculación estuvo a cargo de la junta local ejecutiva del instituto nacional electoral del estado de México a través de sus 40 juntas distritales en esta primera etapa se insaculó al 13% de la lista nominal de la entidad con un corte al 15 de enero del año en curso resultando sorteados 1 millón 411 mil 605 ciudadanos de los cuales el 47.9% resultaron hombres y el 52.1 por ciento mujeres para la segunda insaculación resultaron designados como funcionarios de mesa directiva de casilla 163 mil 656 perdón ciudadanos quedando en lista de reserva 248 mil 381 casilla única artículos 255 y 256 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales y apartado a de la cláusula sexta del convenio general de coordinación entre el instituto nacional electoral y este instituto el número de casillas que se acordó instalar fue de 18 mil 181 6 mil 6 mil 439 básicas y 11 mil 104 contiguas además de 569 casillas especiales perdón extraordinarias y 69 especiales documentación electoral apartado a de la cláusula sexta numeral 2.11 del convenio general de coordinación informo que se han impreso 22 millones 918 mil 310 boletas con 11 medidas de seguridad al respecto informo también que el 6 de junio de este año ante la presencia de consejeros electorales y representantes de partidos políticos fueron destruidas las placas de impresión así como los archivos electrónicos esto ante la presencia de un notario público registro de candidatos artículo 248 del código electoral del estado de méxico informo que se registraron 16 mil 726 candidatos a miembros de ayuntamientos 900 candidatos a diputados de mayoría relativa y 176 candidatos a diputados por el principio de representación proporcional sumando 17 mil 802 registros en total cabe señalar que durante este proceso electoral por primera ocasión se registraron también candidatos independientes se recibieron 64 escritos de manifestación de intención para obtener esta calidad y una vez presentada la documentación establecida por la ley resultaron 11 con la posibilidad de convertirse finalmente en candidatos independientes sustituciones artículo 255 del código electoral el consejo general ha aprobado a la fecha 791 sustituciones de candidatos de las cuales 719 fueron de candidatos a miembros de ayuntamientos 45 a diputados de mayoría relativa 17 a diputados de representación proporcional y dos relativos a candidaturas independientes cabe señalar que han sido sustituidos 6 candidatos por incapacidad y uno por fallecimiento encuestas y sondeos de opinión artículos 41 base quinta apartado b inciso a numeral 5 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y numeral 1 inciso l y 213 numeral 1 y 4 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales informo que se han publicado en la página electrónica institucional 6 informes que incluyen la participación de 6 empresas con resultados de 3 encuestas aplicadas en esta entidad comité técnico asesor del PREP artículo 219 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales informo que el comité técnico asesor se integró por 3 especialistas en estadística tecnologías de la información y comunicaciones así como por el titular de la unidad de informática y estadística de este instituto en su calidad de secretario técnico desde su instalación hasta la fecha han realizado 14 reuniones de trabajo finalmente señor consejero presidente informa acerca de nuestro programa de resultados electorales preliminares esto con fundamento en los lineamientos del propio programa aprobados mediante acuerdo y en 43 diagonal 2015 los días 3 17 y 24 de mayo de este año hemos realizado los simulacros correspondientes nuestro programa involucra la participación de 793 servidores electorales en órganos desconcentrados y 62 en órganos centrales así como 170 supervisores en cuanto a los enlaces de telecomunicaciones informo que estaremos utilizando 336 líneas telefónicas y enlaces digitales los enlaces digitales necesarios con una infraestructura tecnológica de última generación de esta forma señor consejero presidente integrantes de este órgano de manera conjunta los órganos centrales y desconcentrados de este instituto el instituto nacional electoral los partidos políticos y ciudadanos han atendido lo relativo a la etapa de preparación de la elección en términos de lo que establecen nuestras lo que establecen nuestras legislaciones federal y local respetuosamente presentado es cuanto señor consejero presidente gracias señor secretario respecto de este informe pregunto a los integrantes del consejo si alguien desea hacer uso de la palabra al no haber más intervenciones le pido al secretario registre que nos damos por enterados del contenido del informe y lo agradecemos y le pido proceder con el siguiente punto del orden del día por favor señor consejero presidente el siguiente punto del orden del día es el número 7 y corresponde al desarrollo de la sesión permanente bien la explicación de poner este punto del orden del día así es con el fin de que este consejo general que está ya en sesión permanente se mantenga atento a las eventuales necesidades de reunirnos en pleno eventualmente podremos generar los recesos que sean necesarios están planeados tener un receso específico para que podamos acudir a votar el último reporte que tenemos del SIGE del sistema de información de la jornada electoral es de las 9.30 de la mañana y nos habla de un porcentaje de reporte de instalación quiero puntualizarlo no es el reporte de instalación de las casillas sino de las que ya han sido reportadas del 28.67% no hay incidentes graves registrados hasta el momento tenemos reportados dos donde las condiciones climatológicas han complicado la instalación de la casilla o está complicando el acceso de los electores a la casilla y también dos donde el vecino o el propietario del domicilio que nos había ofrecido para instalar la casilla no abrió y se tuvo que mover por causa justificada por supuesto la casilla a un domicilio que está exactamente enfrente en la otra serie estos son los reportes que tenemos hasta el momento pregunto en este punto del orden del día si alguien desea hacer uso de la palabra tiene uso de la palabra el señor representante de Acción Nacional gracias señor presidente nada más sería para solicitarle que se pudiera atender la circunstancia de que no sé si los demás compañeros de los representantes de los partidos políticos puedan accesar al SITGE porque está marcando error no nos podemos conectar y bueno nosotros tenemos otros reportes en donde nos están informando que nos han instalado muchísimas casillas en algunas ya ha habido problemas hasta de golpes entonces si quisiéramos tener información por parte de este consejo que sea lo más veraz y lo más cercano a la realidad ya que los reportes que como partido político tenemos en el caso de Acción Nacional es en otro sentido es cuanto gracias señor representante me informan que el acceso al SITGE ha estado complicado en estas primeras horas de la mañana pero ahorita se está actualizando están utilizando la cuenta que tenemos asignada en la presidencia y están ya teniendo el acceso directo la ventaja del SITGE cada una de las representaciones es que puedan estar verificando esto confrontando esta información que reciben de parte de su logística y su mecanismo de logística para que como quedamos ayer sea información eventualmente verificada y podamos verificarla también con las opciones que nos dieron en las autoridades de seguridad pública del estado tiene uso la palabra el señor representante de Morena sí únicamente para dejar registro en la versión estenográfica en el caso de esta representación también es lo mismo que ya refería el representante de Acción Nacional también nos marca error no podemos tener acceso al SITGE gracias señor representante tiene uso la palabra el señor representante del partido humanista gracias presidente igualmente sumar a esta preocupación no tenemos conexión y quisiera solicitar que se pudiera restablecer lo más pronto posible pero además quisiera agregar algunos algunos temas que ya estoy recibiendo llamadas constantes pero el tema es el mismo en Almoloya de Juárez en San Mateo en Melchoro Campo y concretamente las secciones 24 6 4 41 24 29 y 30 el común denominador es que tenemos nuestros representantes ante las casillas y generales los nombramientos pero no les llegaron las listas entonces este reporte por supuesto ya se hizo en el consejo local solo quiero dejarlo por la versión estenográfica y que se haga lo concerniente sería cuanto presidente gracias señor representante estamos esperando el corte de las 10 para distribuirles una copia a cada uno de ustedes alguien más desea hacer uso de la palabra bien tiene uso de la palabra el señor representante del partido de la revolución democrática en el mismo sentido presidente he estado batallando aquí con los equipos electrónicos yo solicitaría que también alguien de informática pudiera revisar al menos el mío yo solicito que se haga esa revisión porque no puedo ni enviar siquiera un correo electrónico espero que no se nos esté cayendo el sistema y sumarme a la preocupación yo también tengo reportes de municipios del sur principalmente de Tlatlaya no se han instalado completamente las casillas va muy lento aunado a que está el clima difícil está lloviendo entonces con la indicación por parte del INE de que tengan que contar todas las boletas efectivamente está retrasando el inicio de la votación afortunadamente hay mucha participación pero no pueden ejercer su derecho al voto y más allá de lo tecnológico necesitamos información por supuesto de la autoridad responsable que en este caso es usted de manera oportuna porque algunos ya andan diciendo en los medios de comunicación que está instalado el 90% y aquí no tenemos ni acceso al CIGI ojalá y así sea pero creo que la realidad por los reportes que hemos estado escuchando no es así y más allá de hacer un discurso catastrófico no es la intención el objetivo es que verifiquemos la información a través de los distintos mecanismos que tenemos a nuestro alcance para efecto de que demos certidumbre también a los distintos enlaces que estemos haciendo con nuestros equipos operativos en los distintos órganos desconcentrados entonces le pediría que alguien pudiera venir a ver mi maquinita gracias claro que sí señor representante supongo sin tener ciencia cierta en este momento un segundo que tiene que ver con que estamos usando la red inalámbrica y como somos muchos más usuarios de los que normalmente estamos conectados vamos a ver si podemos habilitar una específica para los integrantes del consejo pido al señor secretario que instruya la unidad informática sobre el particular tiene la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano muchas gracias presidente digo a mí me queda claro que lo que estamos lo que se está realizando es una interconexión con el servidor del Instituto Nacional Electoral que es de donde está fluyendo esta información sin embargo en términos del convenio también usted si necesitaría hacer un enlace con el Instituto Nacional Electoral a efecto de que puedan corregir esta situación digo tuvimos algunos problemas en cuanto a los simulacros del CIGE en cuanto a los simulacros del PREP incluso cuando se realizó el seguimiento a la insaculación también el sistema colapsó fueron cuestiones que se corrigieron entonces ahorita si le pediría yo que pudiera hacer ese enlace con el Instituto Nacional Electoral y se corrija esta situación ya que de otra forma estaríamos violentando el principio de la máxima publicidad y no es posible que nada más usted sea el que tenga acceso a esa información muchas gracias gracias a usted señor representante y le confirmo que lo estamos atendiendo tiene ahora el uso la palabra el señor representante del partido revolucionario institucional gracias presidente independientemente de las cuestiones de redes y cibernéticas y todo afortunadamente todos los partidos políticos tenemos estructuras en el estado y está aconteciendo la falta de la instación de casillas por los funcionarios si bien no es responsabilidad de este consejo de este instituto sino del INE directamente sería bueno que en esa buena relación que se tiene con responsabilidad nos informaran plenamente de cómo está sucediendo no sólo en el aspecto electrónico sino también en el aspecto en la realidad el informe que yo tengo es que ha habido muchos problemas con funcionarios de casillas que no se han presentado y por eso ha sido el retraso de la instalación de las casillas afortunadamente como bien dice mi compañero de la representación del PRD la afluencia es buena hay votantes ahí listos para emitir su sufragio pero sí que el INE que su responsabilidad pues acelere a través de su estructura este asunto y lo vaya resolviendo en el campo gracias señor representante estableceremos esa comunicación para confirmarlo también el reporte que tenemos en el transcurso de estas horas es que tenemos que recordar que la casilla única se integra ahora con seis funcionarios no con los cuatro acostumbrados entonces es eventualmente o está complicando si un poquito la integración adecuada de la mesa a mí en lo personal me parece que es correcto que estén asegurándose de la correcta integración de la mesa directiva de la casilla porque de otro modo podrían en riesgo el resto de sus actuaciones entonces estaremos atentos a la información que podamos recibir y por supuesto haremos la consulta en el Instituto Nacional Electoral particularmente perfecto tenemos el corte de las 10 de la mañana voy a pedir que lo distribuyan para todos ustedes es un reporte de avance en la instalación de las casillas que muestra que hasta las 10 horas con dos minutos en el CIG están reportadas 54.9 bueno 54.99% de las casillas ya instaladas y funcionando el reporte está desglosado por municipio me permito destacar por ejemplo el municipio de Achapusco que ya tiene el 100% de las casillas reportadas instaladas son 32 Chiautla Chiautla sus 33 casillas están instaladas y funcionando Isidro Favela 100% Jaltenco 100% Nopaltepec 100% Otumba 100% Polotitlán y Rayón también al 100% igual que Papalotla San Martín de las Pirámides al 100% Temazcalapa al 100% Teotihuacán al 100% y Tonanitla también al 100% ustedes podrán notar son estos municipios con una cantidad de casillas limitada recordemos también me permito recordarles que el CIGES se está alimentando con la información de los capacitadores asistentes electorales en sus recorridos por su área de responsabilidad y además las vocalías de organización de las juntas distritales del INE tienen para este primer reporte un orden para que no entren todas las llamadas al mismo tiempo y se saturen sino se van tienen un orden digamos una prelación para las llamadas por lo que es probable que hay varias casillas que ya están instaladas en los municipios que no están al 100% y que solamente están esperando que pueda entrar el reporte y la captura directa al CIGES ustedes no tienen inconveniente me permito proponerles que hagamos en este momento un receso de una hora para las 11 de la mañana regresar con el siguiente corte y mientras estar en el Inter atendiendo los reportes en particular que nos puedan hacer antes del receso si se acepta tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Humanista y después de Morena y Acción Nacional gracias presidente nada más solicitar que nos pudieran dar un informe de los incidentes hay 13 incidentes en particular Nesa Naucalpan Ecatepec y Planepantla nada más saber cuáles son las situaciones y sería cuanto presidente claro que sí señor representante señor representante de Morena tenemos la palabra sí muchas gracias nada más para comentar nosotros tenemos este mismo reporte del 54% pero el informe que tenemos es derivado del licenciado Mauricio Hernández que es nuestro representante ante el consejo local en el INE en el Estado de México es que ellos tampoco como representantes tienen acceso al CIE este es un informe del presidente del consejo local nosotros como representantes no tenemos acceso acá pero nos refiere el representante de Morena en el consejo local que ellos tampoco es el informe que les está entregando el presidente entonces solicitaríamos y disculpe lo reiterado de la petición que haya una comunicación para que los partidos políticos podamos también tener acceso y no sólo el presidente tanto del Instituto Electoral del Estado de México como el del consejo local del INE claro que sí señor representante justo es lo que me estaba comentando ahorita vieron ustedes al ingeniero Carmona explicándome que se está arreglando para que en breve tengan en sus oficinas y no sólo en las máquinas que hemos dispuesto para ellos sino en sus oficinas el acceso pleno a este sistema tiene el uso de la palabra el señor representante de Acción Nacional gracias señor presidente nada sería para hacer una atenta petición de esta representación a efecto de que se pudiera establecer comunicación con el homólogo del Instituto Nacional Electoral en virtud de que a los representantes en el caso de Acción Nacional no sé si será el caso de todos les están impidiendo que se acerquen a cinco metros de la casilla lo cual no es correcto claro que sí señor representante tiene algún municipio o zona del estado en particular Atizapán, Zaragoza Toluca Naucalpan, Tlanepantla bien durante el receso me comprometo a establecer esta comunicación y tengamos esta información bien sobre la propuesta del receso hasta las 11 de la mañana ¿hay alguna objeción? al no haberla decretamos un receso en esta sesión permanente a las 10 horas con 13 minutos para reanudarla a las 11 horas muchísimas gracias por su atención a las 11 horas Gracias.